Hola, en este video vamos a ver la configuración del nuevo lector de la marca ZK-TECO modelo ZK-QR500 Como ya se había mencionado en algunos otros videos, este lector contiene un puerto mini USB en el cual nosotros vamos a poder realizar configuraciones básicas este video de eso se trata, que es lo que podemos hacer, que tipo de configuraciones como tal hay algunas que no se utilizan, pero vamos a hablar de las más esenciales aquí ya tengo yo conectado lo que es el cable USB hacia lo que es el puerto de mi computadora y vamos a proceder a conectar en cuanto nosotros conectamos, el dispositivo enciende vamos a poder observar esto para que? esto es para poder realizar configuraciones mucho más rápido de verdad, y no depender quizás a lo mejor de una fuente de alimentación que eso nos llevaría a otro editamento entonces vamos a dejarlo aquí vamos a esperar a que se quede aquí el lector y vamos a proceder a ir al software dentro del software, eso lo vamos a nosotros poder encontrar en lo que es la página de Syscom vamos nosotros a poder descargarlo y ahora tengo aquí en descargas y es esta opción que hice de QR Código Reader Demo entonces vamos a ejecutarlo como administrador clic derecho ejecutar como administrador va a hacer que sí y nosotros vamos a poder observar que nos aparece esto déjenme los paso nos va a aparecer esta pantalla donde nosotros vamos a seleccionar USB HID y vamos a seleccionar el el V-rate que es 115.200 y vamos a darle ok ok, aquí ya nos sale que la conexión es exitosa y tenemos nosotros varios tipos de configuraciones básicas nosotros vamos a poder observar que tenemos lo que es el QR Código Reader Demo que ese es el software del lado izquierdo tenemos varias opciones configuraciones básica 1 configuraciones básica 2 configuraciones básica 3 lo que es la parte del dispositivo que es Read It Operation y en ayuda tenemos este el QR Código Reader Demo el QR Código Reader Demo y en ayuda tenemos el QR Código Reader Demo y en ayuda el QR Código Reader Demo lo que nos encontramos aquí en Settings nosotros siempre que conectemos el lector lo primero que debemos de hacer es ver qué versión es la que tiene aquí vamos a extraer la versión y vamos a leer las configuraciones ustedes van a poder observar que aquí pues viene lo que es el modo de trabajo la función del RC485 el número sería la dirección del RC485 como les había comentado en esta parte el RC485 o más bien en otros videos el RC485 se utiliza para la comunicación con PC ok tenemos el V-Rate V-Rate perdón Wigan la función del Wigan ok realmente esto se deja así por default aquí no movemos realmente nada nos vamos a configuraciones básicas 2 que nuevamente también leemos las configuraciones ok y de este lado también las leemos en configuraciones básicas 2 si podemos aquí modificar algo quizás la salida Wigan que sea a lo mejor de 34 bits o 66 bits listo 26 34 64 regularmente vienen 34 bits el formato de salida tenemos ahí este los pulsos el intervalo todo esto si queremos nosotros modificar algún parámetro pues lo podemos hacer ¿verdad? podemos lo podemos hacer seleccionando la opción de escribir configuración si ustedes van a poder observar dice que aquí ya se ha modificado ¿verdad? cualquier cosa que nosotros hagamos pues obviamente ya se encuentra modificado aquí el único parámetro que yo le veo conveniente modificar sería nada más el el tipo de salida Wigan tenemos configuraciones básicas 3 que esto pues ya hace referencia a toda la parte de la trama ¿verdad? trama de datos de bits esto regularmente no le movemos tenemos la opción de leer configuraciones nuevamente y si ustedes pueden observar pues está seleccionado también la parte de MyFair ¿verdad? esa parte de MyFair si no queremos que a lo mejor nos lea nos lea MyFair y solamente puro código QR pues lo podemos deshabilitar ahora tenemos aquí escribimos siempre que guardemos algún cambio perdón escribimos tenemos la opción de Radio Operation que nuevamente tenemos aquí la opción de poder este sincronizar el tiempo leer el tiempo que tiene el lector incluso tenemos esta opción que dice Control Door si nosotros presionamos esta este botón lo que pasaría es que se nos activaría la salida de relevador que contiene nuestro propio nuestro propio lector ¿verdad? les digo por el momento no hay como tal una aplicación posiblemente es para futuras aplicaciones o quizás en el futuro se vuelva autónomo este dispositivo pero contiene el relevador se activa pero digo se tiene que hacer desde software tenemos también otras opciones que es el código el QR código tool aquí prácticamente pues no tenemos nada nada en específico en esa opción tenemos la carga de firmware también tenemos acerca del software ok la versión muchas veces si no nos llega a leer o cosas así o se nos llega a presentar algún problema pues de aquí podemos ver la versión de software para futuras soluciones ok digo esto es prácticamente algo muy muy sencillo realmente no hay que moverle mucho a lo que es este dispositivo pero de todos modos cualquier duda cualquier sugerencia estamos a la orden en el departamento de ingeniería en Syscom hasta la próxima de si no no si no